¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso, arriba! ¡Eso! ¡Bueno, ahora se vienen los ramones! ¡Bienvenidos! ¡Hacenlo feliz 2017! ¡Hola, cómo va, todo bien! ¿Qué haces Guido? ¿Eh? ¡Muy bueno! ¡Impresionante! ¡Ostros Guidos! ¡Impresionante, no! ¡Tantos Guidos, por favor! ¡Un montón de Guidos! ¡Guido, cómo estás? Bien, Guido. ¿Vos dormís? Sí, Guido. ¿Por qué arrancás el día, Guido? Claro, arranco temprano. Ahora estoy de nueve a una en la radio, así que duermo un poco más. ¿Estás en la radio? Sí, estoy en la... ¡Sí, estoy en la... ¡Sí, me encanta! ¡Y después también el chape! ¿Y el chape? ¿Y el chape por acá? ¿Y el chape? ¿Qué dirá el locutor a todo esto? ¿El locutor? ¡El locutor! ¡Huya! ¡Huya! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ahí estaba! ¡Iba! ¡No! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Ahí estaba! ¡Iba! 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 ¡Sí! ¡Estaba! ¡Casi que está! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estamos! ¡Está bien! ¡Perfectos! ¡Muchas gracias! ¡Se vienen los Ramones! ¡Muy bien! ¿Y el locutor qué dice? ¡Musimundo! ¡Para de tu mundo! ¡Bravo! 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 ¡No sé cuál habla de los dos! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Perfecto! ¡Hacelo con ganas! ¡Sí! ¡Hacelo con fuerza! ¡Hacelo con fuerza! ¡Ahora vienen los Ramones! ¡Está el aliepósito! ¡Está el aliepósito! ¡Me están cargando! ¡Me están cargando! ¡Están todos! ¡Las primas! ¡Están las primas también! ¡Las hermanas! ¡Las tías! ¡Están todas! ¡Están todas! ¡Están todas! ¡Las primas en conjunto! ¡Están todas! ¡Eso! ¡Eso! ¿Pero por qué dice? ¡Arrancamos! ¡Sí! ¡Arrancamos! ¡Los Ramones! Después viene el aliepósito Después viene el aliepósito Después viene Luciano Pereira Ahora los Ramones Fue una banda de pan Formada en Forest Hill En el distrito de Queens Estados Unidos En 1974 Ramones Ramones 1 ¡Hacelo con ganas! ¡Hacelo con fuerzas! ¡Hacelo con alegría! ¡Hacelo con rock! ¡Hacelo feliz! ¡Hacelo feliz!